Te enganchas el moño Tenía la bomba y no me he usado el escudo porque soy tonto Bastión tío ¿Cómo se puede ser tan ruin? Echalo el tío el otro Ahora Al menos lo he intentado Este punto es interesante también Oh, casi meto Me he pelotado con el que has hecho Lo de Lucio de andar por las paredes no lo uso nunca tío Es súper absurdo Bueno pero hay algunos sitios donde Me di yo cuenta que hay un par de mapas donde haciendo un rollo de apoyarte la pared y tal Pasas por sitios casi como si volas O sea que De ciertos momentos Sí, algunos se pueden ver Pero Sí, la de Dios A ver, lo que pasa es que eres un inútil y no sabes utilizarlo bien Pero es lo que hay Igual si eres súper pro y estás en un pasillo A ver, necesito encadenar ahí a alguien Ven aquí el saludo Nos van a llover snipers ¿Has visto lo que le he leado? A esta gente le encanta piensas snipers Sí, verdad Maldita Widow Widow, sí, Hanso, tienen los del equipo contrario Sí, verdad Lo que pasa es que a ver Hanso es más difícil aún ¿Hanso te regalo? La caída de la fe Está muerto Y la de la fe Me va a lanzar al juego, tío No sé por qué Oye, un bastión bastión Ostia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Se quedó justo a la distancia de la cadena No me jodas No sé por qué deja justo con algún bastión Que nos ha aliado Hostia que matima el juego Oye A ver, ¿qué haremos? No tengo un tito de vida para hacer un balón la bestia ahí. Pero puedo tirar un cadenazo. Ay, ay, ay. Me queda poco para el ulti, así que... Abastión, intenta cogerlo con la cadena. Estoy, estoy en ello. Joder, justo se tira el escudo. Oye, tengo que curarme porque estoy en un cago. Joder, es que me estás pegando, me está pegando el otro por otro lado. Pega el bien para ti. Ulti, vamos panso. He muerto. No. De verdad, me he echado el ulti. A todos os he matado. Bien. Pues... Tengo calado a cinco, pero luego mamá. Es que estabas acabando. Tienes que las de dominación. Esta ronda hay otra más. Vale, vale, vale. Queda liao. Dominatrix. A ver, venid porque estoy tocadísimo. Sí, 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 voy con ulti, voy con ulti, voy con ulti. Ya se había acabado la música, pero luego me he echado tantos horas para inspirar. Pero no me vas a venir ya, joder, macho. Estoy, estoy, estoy. A ver, necesito que Bastión no me ametralle la cabeza. No sé si no puede salir porque estaba reventado. No, es que estoy yo solo dentro. Bastión está en una posición malísima y no hay nadie matándolo. Malísima para vosotros. Es que no tenemos a nadie, está fuera ahí, pero... No voy a escojaros a alguien. Vamos yo a matarlo, tranquilos. ¡Señata! Ay, ay, ay. Cultiva Bastión. Oye, me han venido a esta base y... ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Yo intentando ver. No me persiguen. Tengo que fijarme que el traje este, la edición de Origins de la Tracer, que es de piloto. Cojo, cojo el punto, cojo el punto. Cojo el punto. Estoy corriendo. Voy a arrancar. El traje de piloto tiene en los antebrazos unas aletas, así, a modo de ala para aerodinámica. Pero si la tíbal camina a un avión... ¿Qué cojones tienen las alas? Muy buena. A ver, ahora tengo ulti si vienen. Fijaos que el Bastión no se vuelva a poner en la misma posición. No, tengo ulti. No, tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. No tengo ulti. ¿El Reyhan este quiere pillar? No, ya lo he hecho yo de aquí. ¿Qué me pillas? Alguien me ha echado fuera de la chispada. El mono también. No, se ha tirado el mono ulti y me ha tirado un puñetado. ¡Poma, doble! ¡Hala, hala! Me ha guiado el juego y no me entero muy bien a veces por donde me meto. Vaya excusa, más pobre. No, 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 pero es que me he comido de la ulti del... Vejanzo sin... He muerto... Y si no capturar... No, Bastián no viene. Vaya. Se ha centrado más en matarlos que en capturar. A ver, sácanos, que invitamos a este. Espera, espera, espera. Observad como se juega bien. Pires al mono. Ya está, no hace nada más. Sí, 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 sí. Y pires al otro. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Uy... Cuatro medallas de oro. A sacanos que tengo que abrir una caja. Ahí está. Yo también voy a abrir una caja. Ostia. Esa es la rastra del... Del inicio, del icono del avatar. el tío y en el caso de ser poco poco sonar esto es que me ha salido el mono del desierto de skin el de safari rollo asi no 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 camuflaje del desierto es la armadura normal con camuflaje me pides skin para May de May tengo ocho cosas te va a encantar el de bombero te salio una que te has comprado una ostia pues entonces era de las rosas si pero da igual son todas horrorosas las de May May es el segundo persona que me ha jugado ostia yo tendria que cogerme algo ahora yo tengo asi que ese ha sido lo mas jugable a nubis ostia la verdad es que deberia coger pero bueno aunque sea un recolor o alguno de estos ostia esta de ataque a ver yo voy a coger a tracera a nubis a nubis creo que tambien y luego faras pero se entiende va a salir como un g asi vais como ese equipo si de broma vamos vamos a ataque a saco pues si Gengi esta bien si es claro nuestro equipo es horrible tu si quieres mira el de mira el nuevo entracer que me sacao que el el spray ah vale ya tengo esta mierda que estas mirando que grafitero vengo que le pongo el techo el graffiti como que va también lo pongo yo no pero el podré hacer andar por las paredes el techo en todo, jejeje doble salto, doble salto, vale ahí ya no lo vuelvo a ver a ver que he visto que lo limpia ahí arriba a ver si llego a esto solo es acertar el a esta tengo que sacarle la voz de Chislov y alguna pose guay alguna pose erótica para que supero mucho oh si que ya lo queda que de mi es que se lo ha comido de primero exacto pero a ver, tu no tienes a Genji como te comes a Bastion no me esperaba que estuviese disparando en cuanto salís a la puerta tenemos que salir a lo bestia para allí que están aquí hay los sniper ahí que ver fuera wea vamos a apagar el culo hay que salir de la base y lo que hace que ya disparan no todos tenemos movilidad en la leche vamos para el fondo y ya esta ya ya si yo estoy en el fondo voy con ti voy con ti el objetivo voy a tomar el objetivo seguidme siiii siiii acabo de tener un orgasmo estoy capturando el objetivo vaya me salto Widow siiii capturais o que se me ha apurado a mi jejejeja comenzad el ataque contra el objetivo Ya estoy en su base cogiendo, pero hay tres. Toma multi. Pues si queréis. Yo voy a coger otra cosa. Changa. Qué buena la Bastion, ha matado a su propio rostro, con mi reflejo. Puedes decir que fue rápido ese. Jugada destacada. Optimus Paqui. Optimus Paqui. Optimus Paqui. Optimus Paqui Ring. Vale, esto no debería contar como hacía jugar. O sea, juega la parte. Bueno, los que mata dentro de la base cuentan. Tenemos a Genji que no es capaz de hacer reflejos de plastilina. Pero si luego... Qué mierda de jugar. Ahí no sabe, pero luego se lo ha devuelto. No te voy a dar un punto. Se lo voy a dar al de rojo, fíjate, para que suba cinco. Pero... ¡Ah, cinco de reflejo! En dos minutos de partida. Fíjate, ha hecho 900 de cura ha hecho el tío. Es una puta bestia. Le ha dado a la A como un cabrón. Bueno, en realidad son tres veces o cuatro, me parece. Hasta llegar a 900. Fíjate. Como nos vuelva a pasar eso... Te mato. Ah, no, que no hay... No, ahí te cae. No te puedo matar. Te mato pedrados. A ver... Esto claramente es un basti. Algo... Defendiendo. Vas, te pago a... Voy a pagar cobrir, que no lo uso nunca. No, no lo uso. Yo voy a... Yo voy a... A pillar sin ver el agua. Tiene trap... Está bastante... Sí, está bien. Qué haces con el zampón? Por qué no has cogido al japonés del arco? Eh... A mí cogerme lo que quiera, ¿no? No has cogido. Bueno, se lo disfruten. Coño, luego lloras porque es malísimo con el personaje. Si no jugas con el, pasas diciendo malísimo. Puli. Te de la enganchó como el del haguido, ¿no? Y se lanza por las paredes y sube. No, no, ese se lo ha enganchó. Hombre... ¿Seguro? Claro. ese pues aportó que hay una vez pesa doscientos kilos como cojones quieres que suba con un gancho con la pared oye igual el brazo le pesa cien de los aciendes y tiene el musculo de la pared aunque se sabe pipi pipi hola soy un sosón de cojones a ver me pongo con este la puerta principal no van a salir ya es un segundo esa música que cojones la hace tiba mira que hace está velando si tiene una chisma que te sale música y rayos de disco de campo no por supuesto con bastión ahí arriba 3 ahora va oye que 3 ya está en el punto Sí ¿La habéis matado? Sí ¿No? ¿Sí? La maté yo Sí, sí, está muerta, está muerta ¿Por qué salís de la porra? Todo menor ¿Qué haces diva? Hostia, ¿dónde he ido? A ver, ahora se están mirando arriba las torretas Porque antes se las comien todas Ah, se ha ido para atrás Tengo un teleport, voy a ir a ponerlo Vaya, me han roto una torreta Va por arriba, eh Está yendo al punto la tía Cuidado, cuidado, los tres detalles, buenas Están por la izquierda, por la derecha todos Por la derecha, van para arriba Van y tres, eh, estoy descolocado, veo He matado a dos, pero se han vuelto para atrás Dios mío, doctor, Dios bendiga, si me hace Nadie puede escapar ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué disparo? ¿Qué disparo? ¿Está con? Vaya, me mató ¿Cómo está mis torretas? ¿Cómo está mis torretas? ¿Se ha matado alguna torreta que pasa aquí? Hay que ir recoliendo Voy a cogerme algo más radicado No, por arriba, rey, acá Aquí estamos Solo porque me he mostrado Pensaba mis torretas ¿Están capturando o qué? Sí Para Atrás Volver, volver Ya está No necesito curarme A ver si sabes calcura Suscríbete ¡Vuelta a meter presas! ¡Vuelta a morir! ¡Hostia! ¡Vuelta a morir! Tengo una fara disparándome De arriba De arriba Bueno, por ahí está bien, mientras no pase, está bueno, está muerto, está muerta, murió, murió, para, la rusa. Pobre Tracer, la fría en las torretas. Dame que me abaje. Ha roto las torretas, la hija puta. Ya. Voy a cambiarme. Yo disparo intensivamente. Y resulta que aquí es el rojo. Muy bien. Agua, esto es un mazo. Gente, compadre. Me han cogido tres paras, por lo menos. No hay modo para. Sí, tres paras. Nooo, hijo de puta, iba a matar a cinco y me la reventaron en la rueda. Han dicho, vamos a coger nuestra parada, que también juegan en casa. Cuidado. Ahí se enganchó el cepo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No tenemos teleport ya. Vámonos. Estaba ahí o lo rompieron. Ahora lo pongo ahora a todas maneras. Nah, a ver. Como que no merece la pena. ¡Pictor, amigo! Yo no he muerto ni una vez. Creo. Yo lo varé. las torretas de la muerte aquí el cam va a ser el de super entretenida la kill cam mira aquí pongo una y pongo otra la gente mueve todos intentan mirar donde están las torretas creo que a través del escudo no le haces daño 18 kills con las torretas pues yo 14 voy a votar a Paikio por supuesto daño directo que se ve en la cámara y aquí se ha ido con el equipo contrario hostias han ido todos estos eran demás ya buenos para nosotros esta gente que se va cada vez que pierde en un mes no está jugando me han hecho 14 perros con la con la Wii U primero en sanción con el rojo a ver voy a aprovechar y voy a ver que skins tiene Genji pero son todos iguales hostia que feo es el Genji sin la máscara yo voy a parar de jugar ya a ver hostia que feas son las putas skins como que vas a parar de yo voy a jugar una más yo voy a jugar una más y luego me llame vale hostia el nombre de Amima Genji del desierto y Sparrow oye pues el Sparrow mola eh es el premier estaba esperando algo de un pirata y no hay lo que pasa es que le pones al skin de sin el robot y pierde el 80% de la gracia del personaje le pasa como a Rip que tiene el rollo ese con la voz y tal y le pones la skin de cuando era joven que no tiene máscara y nada y queda super raro la versión de Gillespie ya esta de es que? escaramuz esta no se cual es joder el nepal el de a ver tenemos que buscar una cosa para cada mapa para acordarnos del chisme este es el que hay como el de la campana pues igual si hay que darles un nombre más carácter este es el levado joder no hay muchos es el único levado que hay el de mei ah vale el de mei mira con el de mei no sirve como la odia también odias nepal ve no coño contra nepal no tengo nada en particular pero si me irá la tendría debería ser joder yo voy a coger el equipo se nos han ido todos los de nuestro equipo aunque ellos lo van el equipo contrario también se ha ido si ah bueno hay otro 3 oye el botón derecho de rojo que hace? dispara más fuente cerca pero hace más daño el primero es como una escopeta no el primero es una escopeta muy abierta el del derecho es como si fuese más cerrado para disparar a gente más lejos para que no se esparza tanto la meteralla prueba joder han ido todos para el carro para el carro para el carro ven aquí cordero mis disculpas veo una ratita con permiso con permiso hostia un tiro y al guano bueno se salió de la partida que cojones con esto no jugamos que nos venga mucho no viene a hacer algo así sí ahí vamos a ver hasta pu a punto para Ч Bueno, Macri es muy bueno, eh. Es un destructor, no sé. Sí, Macri, ¿sabes en qué sitios mola? En los que son espacios pequeños, que no te pueden correr mucho. Que es difícil que falles el stun y la combinación. En el de Londres es bueno atacando, yo creo, por ejemplo. Sí, en el de Londres, sí. No soy de los que se quedan de brazos cruzados. Oye, ¿qué ha pasado aquí con esta puerta? ¿Por qué hay una puerta aquí? Parece que es una placa en la pared. Mira, mira, mira mi... El chisme de los celulares por la hostia. Hostia, Lucio. ¿Dónde está Lucio? ¿Dónde está Lucia? Ahí está Lucio. Pero cambia canción, se ha regalado el nuevo. Atención. Ahí, ahí. Eso se ha quedado fino ya. ¡Páralo yo! Yo la... Ah, para, vale. Yo la veo muy viva, pero es... Sí, ma... No, bueno, mate a una, sería otra. Y viene, viene Mei. A ver, Ruski. Ahí murió la Ruski. Ruski... Pierda, me ha esticado. Ven aquí, coreana. ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! El Jan Rad me está destrozando con las granadas de los cojones. Ya. Es que... Es lo que hace. Funciona, sí. ¡Ven aquí! Dispara el granada. Ahí vas, ahí vas. ¡Hostia, la rueda! ¡Hostia, la rueda! ¡Pum! Y necesita vida. Nadie. Venid aquí y os curaréis. ¡Pum! ¡Hostia, para esa! ¡Hostia! ¡Uff! Me comí una buenísima ahí. Sí, pero ahora... Ese escudo ha sido... ¿Qué? ¿Qué ha sido...? A ver, me estoy tocando los cojones del Jan Rad. A ver si lo engancho con esa cadena. ¡Ven aquí, Ruski! Has cogido a la otra, eh. Bueno, también. No, yo he cogido a Ruski. Se quería coger a Ruski. Ah, vale. Pensaba que... He cogido el Jan Rad. Exactamente. No juegues conmigo, que te meto un cadenazo a la cavidad. El cadenazo lo metes cuando fallas, ¿no? Sí. Si no, lo coges. Se aciertas los enganchos y si no lo metes un cadenazo. No. No. Joder, estos... A ver, Jan Rad otra vez tocando los huevos. Ostia, me he comido el ulti de Mei. Ostia, me he comido todo. Y yo, el de... Nos he echado dos ulti Mei. El de Reaper. Y yo me cojo a Mei. Buah, ha sido una combinación letal esa. Vamos a... No, mejor. Me voy a coger a... Sí, Mei está bien. Bueno, tenemos al 99%. Tenemos que re... Es que siempre nos hacen igual, tío. Qué cojones. Bueno, han hecho un combo de la hostia, eh. Ya, bueno. Esperar todo el combate para echar los ulti de Mei tampoco es un mega combo de la hostia. Bueno, joder. Tendrían que recargarlos. Pero ostia, pero el combo de la hostia lo ha hecho muy bien. Esta fara en lo alto. Mi arma falle. Venga, venga. Están haciendo que voy a irnos. Tirad misiles. Algo. Ah, tengo que cogerme yo allá. Voy a quedar tuya, bueno. Daña a los altavoces. A ver, esperad. No vayáis de uno en uno otra vez. Ok. Ahí va. Ya estoy aquí. Han salido... Han salido 3 de la base. A matar a alguien. Tengo ulti, eh. Voy a usarlo, eh. Usa, 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 usa. A para todos. Yo también la uso. Venga, ponen los pies ahí. Uso el puto chisme ahí. Oh, qué buena. Qué buena, qué buena. Esa mercy ha sido mítica. Ya estoy por ahí. Hola. ¿Me escucháis bajito? ¡Cabelazo! Recordad que en la U tenéis un golpe de molestia. ¿Dónde vas? Deja de bailar. Mientras venga de uno en uno, está bien. Cadena. La cadena en cámara lenta. Jajajaja. Jajajaja. A mí estén mola, hostia. Está, está guay. Oye, me vale mucho Luffy. Riendo por las partes. Menos samba, maestro, vaya. Hostia, aquí deberías hacer como en Heroes of the Storm, que te den dos últimates de posibilidad. Pausa. Me gustaría mal. ¿Me escucháis bien? Sí. No. Sí. Estabamos ignorando, pero ahora ya no. Hablamos más el micro hoy. Un poco de bajo. Un poco de bajo. No, no se nota yo. Un poco de bajo. En otro programa también se me escuchaba mal. Es mierda que me ocupo atrás la bomba. Jajajaja. El cazador tiende una trampa para su presa. Ah, este mapa está bien. A ver, buen demonio, quieto. No vuelvas a ver. Es el mejor. Me pone mejor. ¿Para Lucio? ¿Esto es la rica? Siempre para Lucio, sí. Y hableme para el resto de los portales. ¿Cómo han entrado? Hostia, ¿qué pasa? Estaban... Pero si nos mantenemos a Mei por detrás. Madre mía. Oh, ¿qué dices? Que ahí hay hueco que no sabía que había. Vaya lío que se nos han colado por la espalda. Yo no sé cómo va el rollo es. Porque tú se caes desde arriba. Tienes un pasadizo secreto súper guayo. Está probando. Alguien murió enganchado en mi cepo. Qué triste. Está probando a grabar. Vamos a grabar en la panca. Así, así, así. Y un rato subiré un vídeo. Yo estoy haciendo ahí un directo en YouTube. Tengo ahora la plataforma de streaming vago de un tiro, macho. Madre mía. Un directo en mil... Un directo en mil ochenta y sesenta FPS. Ahí lo tienes. R dándolo todo ahí. Sí. A ver. Aquí. A ver, niños del bosque, quietos. Espera tu pelo. Pero... Usad Twitch. Si no usas YouTube gaming, eh. Sí. ¿Tú es aquí? Otro venidios. Twitch. Ah. Twitch. No entró un caño y me dices quién ve qué. Ay. Twitch es Twitch. Twitch. Y YouTube tiene miles de millones de visitantes. También está en beta la plataforma de streaming, pero... Se comerá Twitch seguro. Yo tengo cuenta y llevo streamiando en Twitch tiempo, pero... YouTube se les va a pasar por la piedra. Muchas páginas. He intentado hacer eso y muchas hamburgas. Bueno, estamos hablando de Google, eh. No de una página. Exacto. Ninguna tiene el presupuesto ni la plataforma que tiene YouTube. Twitch se llama. Google tiene muchísimo más dinero que ha matado. Ya. Pero da igual. Tienen... La fama, la reputación de... Venga, venga. Que útil el último. Pa, 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 pa. Aquí tienen los streamers que quieren ver más. Pues precisamente los streamers que están en YouTube también. Porque YouTube es la pasta y plataforma y mejor calidad de vídeo. Están más intuición con las donaciones esas. Sí, tiene razón. En YouTube no se supone. Oye, que estabais haciendo el poder. No puede. Está muerto. Moraldi, no te veo potente aquí, eh. A ver. Hazme un favor. Seguidme. Espera, es que estados siguen muy lejos. El tiempo corre. Atacar. Si es que además tenemos a los healer, ¿cómo es posible que estemos perdiendo? Nos falta daño. No nos cura. Lo tienes puesto en toda velocidad. Los héroes nunca mueren. Eh, dirija aquí. Paso. Están por otro lado. Está al suelo. Baja, baja, baja. Seiken. A ver, capturamos. Venga, ya lo tenemos. Gracias por ayudarme a notar a Mei. A ver. Se lo digo a los otros. A los randoms. Están a la omía y se quedan viendo como Mei me mata. Y luego la mata. Oye, ¿me has echado a mí o qué pasa? No. ¿Quién me ha echado a mí? Ah, Pharah desde arriba. Joder, macho. No la estaba ni viendo. ¿Lo aguantáis? Sí. Estoy corriendo. Estoy corriendo. Me ha echado. Me ha echado Lucio abajo. Llego, llego. Me ha matado a Pharah. Y ahora es en el punto que los dos roban. En el punto. Estoy, estoy. Sí. Capturan, que capturan. Estaba aquí. Para. La ulti de para. Uf, qué buena es. Ah, es que hay como un camino ahí que vienen desde arriba. Os los sentaba a explicar Juana antes, pero os habéis sido vuestra bola. Pero como lo pasáis de mí. Es un pasillito. Que da allí. Sí. Ah, amigo, pues. Qué chanchulio. Y por ahí, por donde están entrando todo el rato. Joder. A ver si venía con ganas. ¿A dónde vas? Ven aquí. A las dos a tomar volculo. Joder, con el pasito ese de las narices. Pues guay, no le estaban entrando todo el rato. Eso es un diseño de nivel ahí impresionante. Sí, sí. La ulti de rojo por ahí. Tiene que ser una locura. Ya te digo. Un precio más echando a todos abajo. Sí, esa fue muy buena. Lo revivió ahí. Sí. Los héroes nunca mueren. Yo lo que no entiendo es por qué tienes que levantar a todo el mundo con la vida a todos. Vale, levantarlos a todos. Con la vida la habitamos ahora. Es que es súper cheto. Mola mucho. ¿Quieres jugar a Ju o no? O solo vienes a mirar. No, no. Voy a escenar y me voy a dar. Estoy cansado. Yo también me voy a ir. Oh, caja, caja. Lo mismo que cajas. Oh, un aspecto de... De Winston. En rojo. Se si, se si. No, no se haría mientras. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Bueno, nada interesante. A ver, defiendes. Ahora esta mañana. También lo bueno. No sé ni cuál es este mapa. Este es el de payload. Este es el de carga. El que es un muelle. Y que siempre la gente se pone en el edificio a la izquierda del segundo piso. Ah, vale, vale, vale. Pero tenemos que defender. O sea, nosotros estamos fuera. No sé. Eh... La torreta, supongo. Con Belenar no siempre va bien. Sí, bueno, está aquí te revienta la torreta. Pues este tío. Estos que son nivel 5, 6, han jugado 5 partidas. A la huida, Miguel. Lista para matar. Gracias. Tengo grandes planes para ti. Si todos cumplen su función, la victoria está asegurada. Bien. Bienvenido, mi realidad. Bienvenido, mi realidad. Recibido. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Veo grandes cosas en tu futuro. Parece que van a salir por abajo, eh. No hay nadie ahí arriba. Resta desplegada. Bueno, pero tendrán que coger la cara que hago. Eso basta. Hola. Buena. Muchas gracias. A ver que tal. No tengo una risa que me cubre la espalda, me va venir a reventar el cacas. Tiene la cifar y caca. Llegan de los atacantes. detenéis la carga ¡Ata! ¡Manos a la obra! ¡Apá! Mamos a la cargaón Voy a la cargaón ¡Apá! Teletransportador activo, nos moveremos rápido Hostia tío, está mirando granadas ahí Has puesto la vista de todo Dios Donde puede Bueno, mi torreta ya más no puedo hacer Ya he hecho bastante Pues si, el teléfono ha sido Parece que hay un campo abierto A ver Por eso solo hay un río Por aquí Por aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo hacer nada El dragón, el dragón Me lo he cogido con patatas Ya ha llegado otro último Mi equipo me necesita Joder macho, es que me como todo Me han saltado cuatro volando Me han venido Pharah, el mono, la que vuela, me han sentido me han venido todos Joder Pásalo siempre cuanto menos organizados estamos Vuelvo al taxes Estoy muerto, acabo salió Pfff, encima el de nuestro equipo, vamos a ver que ha hecho, porque... La super jugada destacada. Ah mira, 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 no estuvo mal, se ha pillado, pero debes ser el único que ha hecho, y ya sale ahí en la cara, pues yo voy a votar a la healer, pues se lo merezco, pero tranquilo, hostia les estaba detrás todo el rato, eso fue lo que les hubiéseis hecho para antes, los hubiéseis matado 50 millones de veces. Hostia el mono es durísimo con una Mercy detrás, hostia es que los que aguantan un poco al tener el chute de vida, tío, el problema no es ese, el problema es que hay gente que le da al mono en lugar de darle a la Mercy, invencible. Pfff, pero es difícil aún así, porque es que el mono ocupa toda la pantalla, aunque quieras darle a la Mercy detrás... A ver, cuando va por ti sí, pero cuando estás viendo que va por otro jugador, también ya le pega el mon, el mon. Joder, dale a esa cosita detrás que tiene un aura que está curando un lado. A ver, voy a abrir caja. Otra mierda, blanco, blanco, azul y blanco, son casi dos. Hostia a mi me sale todo repetido, tengo ya como 400 monedas, y encima todo lo que tengo es horrible. Hombre, no hay ataque. Esta es la del enano doble piso. Si, pero estamos atacando. Yo me encontré chara. Para la primera no tiene sentido porque es fuerte. Venga, vamos a hacer doble piso. Venga, vamos a hacer doble piso. Venga, vamos a hacer doble piso. A ver, voy a hacer este largo de... Te das. ... Pero para la primera no tenía lugar, no, no típico. Venga, vamos a hacer doble piso. Minas la, solamente una. Estén que ir con un núcle. No quiero ir con el núcle Bueno, se van a hacer con un núcle. Quiero bei. Guétame. Guétame. 1 1 cadenazo cadenazo me mataba a 5 ya este tío me mola este tío me mola la hostia te va mucho el estilo isa lo que pasa es que tampoco sirven todos los mapas pero bueno atacando yo creo que si que funciona si porque sacas a la gente de sus posiciones de defensa pero defendiendo no 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 nada no 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 El poder del sonido te obliga Alguien necesita curación Joder, la partida infinita que pasa Infinita será cuando empiece Falta una, yo diría salir una sácanas y meternas a otra Porque se me ha quedado ya El matchmaker lo va a dar a mí y lo va a dar para atrás Si, a veces pasa Haremos entre una singularidad cuántica Bien, puto Gibraltar Preparaos para atacar Es la misma, ¿no? Si, pero es mejor La misma de él Ah, vale, vale En este sí que tenemos que cogerlo con Raid Voy a coger llevar atrás y será Vale No, no, no No, no, no No, no No, no Pues este es el laboratorio del Beast. Tienes aquí su armadura, la cápsula de la que bajó de la estación especial, la suyut de la que bajó de la estación especial, la suyut de la que bajó de la estación. Y estos son los planos de un rollo donde están los agentes de Odor Becher. Mira pues hay uno ahí que nos la vemos, en España. Es el sombra famoso. Bueno, ahora sí estamos ahora. Es el Gibraltar. Coño, pero estaba tirando más hacia Mallorca esto. Joder, pues está más localizado aquí Gibraltar. Bueno, ya sabes, si tuviesen que matar un gato, un yankee no sabe dónde queda ni España si yo. Más de Hanzo. Me queda de Hanzo. Un gran lugar de Hanzo. ¡Gracias! Un gran lugar de Hanzo. Un gran lugar. Un gran lugar en la lista. Vale, nice Uy, que no he cambiado la bomba No sé si puedo subir por aquí Sí Me cago en, puto canto por la espalda Bueno, para... Para esta segunda pase, me voy a coger un rojo Vale Uish Vale, lo que pasa es que tengo casi ulti Y salió y luego canto Están todos ahí arriba, tío Debe de eso estoy bailando, pero al menos están un poco entretenidos conmigo A por todas ¿Para el coche? Ya Décimo, water Detrás de ti Hay un individuo aumentado Charga en tránsito No se puede subir Todavía están en tránsito No chica No se puede subir No se puede subir No meferís La carga en movimiento está en movimiento ¡Fuera, vida! No, pego una mierda, me estoy con el último Y tiene nofa, se manda a volar y tal No vale la mierda, te daño Puedo ver usándolo para echar gente fuera de las zonas y tal Pero tampoco A ver, voy a coger arroz Bueno, de hecho creo que voy a ir con Rhaegard Que es más fácil llegar hasta ahí Es que tiene que entender si lo ha hecho Nosotros tenemos una también Sí, sí, pero Hay un oscuro a todos, ¿sabes? No he matado a ni uno, no he matado a todos A ver, estoy llegando con mi amigo No sé, con nadie Todavía Rhaegardt Venga, vamos, vamos Hostia la rueda, hostia la rueda Tiro la puta me el ultimate y me congelo Vuelvo a la acción Y la Mercy no creas que me ha curado, eh Ya Joven macho 096 Pero si nadie se acerca el payload Nadie sabe como funciona el rayo Necesito hacer más experimentos No, estoy llegando O sea, pero es que estamos yendo otro rato de uno en uno No sirve de nada No No sirve de nada Venga, que ya maté a Mercy. Me va a matar, me congela. Tienes de jodas. Pues son todos de nivel 25 para arriba, eh. Joder, que todo el mundo tiene skins de la hostia y a mi no me sale ninguna. Si, tu has tenido malas barcas, adentro. Pues ya ves, he abierto. Pues 18 cajas. Tienes formas malas minas, eh. Que más que yo... Tienes de jodas. No, 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 no. Ha tocado una frase con D.Va. LOL. Eso también lo tengo yo. La D.Va todavía no he jugado con ella. La D.Va es super meta. Es en plan de... They have to be cheating. Nerfing. No sé, está todo roto con rollos así de gaming. Super guay. En español lo han hecho bien y han dicho, lo han traducido y como nerfea esto. O sea, lo han traducido bien. Pero porque no existe así realmente en español. Bueno, no sé. Y la gente en español lo usa así, pues. Sí. Por eso en ese sentido está bien. Por lo menos no se han inventado nada. ¿Qué me cojo? Qué mar y defensa, joder. No sé. No queremos ganar. Jarenda no. Lo que construyo no puedo desmontar. Bueno, tenemos un curador y un bastión. Lo que pasa es que están yendo a puntos avanzados. Los atacantes llegarán en 30 segundos. No, no, no. N.O. No. 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 Yo estoy en el punto, eh. ¿Dónde te colocaste? Sí, no. Siempre. El... El pin se meyere. Están progresando. El bastión ya murió. Por... Eh. Ya viene el mono. No, ha visto. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. A ver si a mí se pasa muy largo Me han visto, vienen tres por aquí Ya han visto mis torretillas Si estás más o menos cerca Si estás donde estás ahora te ayuda mi torre Cago en la puta, me vienen por los dados Estoy pillado Y yo escucho Su ruido es que hay una albuja que va a gustar Esa torre está fuerte Podría bajar el armadillo de las que pude a todos O quedarme aquí en el barrio Hostia dragón Cinco asesinatos Lleva la torre Tiene que ponerle me daña Los héroes nunca mueren Te arreglaré Voy a poner el teleport Hostia reapers Teleporto ahí Ya, doy doy Joder No hay problema Si hay problema Si pira el último ahí en la base Lo maté lo maté Hostia que justo ha sido eso Tengo el teleport Tengo el teleport Lo puse ahí Si, si, si Estoy delante Tengo grandes planes para ti Asómate un poco Ahí está Toma, acércate Pedida por vuestra armadura Joder La tuya es mejor La mía es una mierda Pero tengo que coger los trozos Viene Rajo Otra vez por aquí Si, digo Tengo que coger los trozos Que caen Al matar enemigo O sea La tuya es forever Me siento que coger los trozos Por el mapa Están destruyendo mi torreta Dragón Vale, parece que vienen ya A lo bestia Hostia, me ha dejado reventado Los héroes viven para siempre Han revivido o algo Si, todo es Despejad el mundo Quedan 20 segundos Hay una Widow por ahí La estoy escuchando Overtime Un falla Bachelet A mis dios A ver que hizo esto Para ser mejor De mis 40 Tector Creo que Qué mierda de jugada Joder, vaya Cáncer de jugada Excelente Le cuesta Subir de nivel Hostia, qué raro Que no hayamos visto Una Widow En este rato Tengo que ir a la caballería Tengo que ir a la caballería ¿Qué estáis mirando? Tengo que ir a la caballería Tengo que ir a la caballería Muy buena Muy buena Esto lo vamos por la derecha. ¿Eres tú? Estás. Estoy en la derecha. Podemos ir por la derecha a meternos por el edificio y subir. Vamos por el puente y luego a saltar. Vamos dando una torreta. Es que están ahí colocados. Yo voy a salir hacia la derecha porque creo que están ahí en plan. Sí, sí, sí. Y por el edificio subimos. Mira, mira. Estoy de la izquierda. Joder, no he llegado a la puerta. Me choqué con la pared. Estaba Bastion ya colocado ahí. Hice un teleport pero me choqué con la pared. Jajaja. Jajaja. Oh. Tuve un hangar y sí. Esta bastión todavía ahí? Murió, pero bueno, estará llegando ya. Venga, ya lo tenía, joder. Tengo el ulti, puedo entrar, tirarle la bomba a Messi, a ver si muere. El bastión está colocado en la carretera derecha. La de a Messi. Pero hay que acabar con algo. Joder, la torreta que tiene ahí. Te ha tirado el ulti, era lo mío. Aquí, soldado 76. Allá vamos. Duelo de 3. Dame el duelo de 3. Sumbres. Me va a coger a Trak House. Mientras nuestro equipo Ha hecho algo No, nadie ha hecho nada Puto rango Hay una torreta enemiga cerca Aquí es para Yo digo que esta de ahí La historia de mi vida La historia de mi vida El líder Crison cántico activado Torreta enemiga avistada Quedan 60 segundos. El buen cuerno de la luz no lo meto por el culo. Veo una torreta. El primer video famoso del Rubius. Joder. Oye, ¿los de nuestro equipo están haciendo algo? Van los tres juntos. Mueren. Y vuelven a salir. Es perdido a tu. Joder, ¿pero qué están haciendo? Si es que están en el autobús. Si, luego avanzan. Se meten los tres en la base. Y vuelven a salir. Es que no hay ni nada. Vamos por ahí de Kamikarp. Vienes a la gente. ¡Venga! ¡Me vamos a perder! No sé si tiene pinta que vamos a perder. Bueno, tienen que venir al punto. Estamos detrás del coche. No. Tenía el ulti. Joder. Yo no. Ese era el mega ulti del infinito. Pero me mataron. El mega ulti. Pues tenía. Tenía cuatro o cinco delante. Y el ulti. Empieza a saltarlo. Claro, me dieron bastias todos. Y mataron el DS. Pero ese era el mega ulti. el mega ulti otra mierda de jugada por lo visto si no voy a darle al a la giller de ellos pfff pero tampoco es que haya hecho nada lo que pasa es que los masacopipos no hemos hecho nada no hemos hecho nosotros una mierda lool besos lool no 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 si llegué a tener el otro día estaba haciendo el lanzamiento de overwatch voy a tener a 8 o 10 ahí tío es que es tan beta a uno le da mucha publicidad pero prefiero estar ahí ahora en youtube para cuando salga porque en Twitch es menos difícil claro en Twitch es muy difícil hacerte hueco en España aún hay algo si coges un juego en BlackBest le llega a tener 20 o 30 días es curioso pero es algo muy concreto cierta hora cierto juego no lo bueno que tienes en youtube es que yo estoy haciendo ahora el stream y el vídeo ya se esta quedando con el canal mismo grabado con el... si que no tienes que subirlo ni nada luego ya queda esa... oye no has cogido pero es lo que es igual que me coge el juego no se pero ten cuidado aquí como lo cojas enseguida te echas y yo creo que acaba la vez te echo bueno a ver vamos a probar el huecocillo este es a la derecha hostia con la espalda jodas voy a coger a lucia voy a coger a lucia venga todos juntos ahí va pinta de que nos vamos a ir al hoyo otra vez le he guardado toda la velocidad intenta no morir instantaneamente yo te juro que esto es super rapido que cojones ha pasado joder no se ha muerto todo he cogido cada cadena me ha tirado el stun y no he podido meterle el escopetazo vale el stun del macri es la puta animalada mas grande de este juego y no me ha creado el ulti ha echado y el el reaper también se ha echado y el reaper también se ha echado y el reaper también se ha echado 3 segundos mira tienes curilla a ver eche el ulti y eche a reinhard ahhh es que las putas granadas tío una liada de la hostia con el young rat es echar la bomba en el medio de la zona esta y la vas a explotar y manda a todo el mundo a volar a todo el mundo bueno, bueno, bueno bueno, bueno nooo estoy llegando nooo, volví mierda bueno, prefiero que me maten a mi que me maten lo siento justisima esa a quemar la pista si jiji jiji manda a tracer abajo y tenia ya utilizado el recall y murio con un de reaper jiji 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 cuidao que quiero la bomba ostia tío me vive en la cabeza ahhh puto young rat al young rat tienes que engancharlo con , si no lo intenté pero vayoder tengo el ulti ahora pues no es no es suficiente no se si llegaremos vienes detras si tengo ulti Muy bien, se ha hecho el Reaper detrás de mi el ultimo. No llego. No, no se ha hecho nada. Cogedloooo. Cogedlo. Cogedlo. Cánchalo, cabrón. Díelo otra vez. Estoy llegando, estoy llegando. Cazos medalletes. No, no puedo. No vayáis, yo lo logro, me gustos y leñes con los botones. Joder, tío. Solizados. Pero aquí pasa lo de siempre, en la mitad de las partidas se pierden la seleccioneros. Anticaps se obsesiona con un personaje y ya está. Yo creo que más que la seleccionese no cambia de eso. Es que no sé por qué no funciona con otro. Claro, pero mucha gente no es consciente ni que se puede cambiar ni que no hace falta hacer ese periodo de aprendizaje. Lo he dicho, cuando empiezan a ver vídeos se peña cambiando 40 veces el vídeo y tal. A ver si se pide ahí la gente y ya está. Está bien. Que le dejen en tirar a Blizzard y luego digan puta mierda. El objetivo está activo. No hay nadie. Vale. Estoy yo solo aquí. No hay nadie. Dale la minería. No hay nadie. Cualidad que the could be the bit. Tampoco a jugar. ¿Rista? F いチャ Wat looking Wow! Ahora hemos salto. Cru Joder, el puto JAN RAT No sobran de pez, es que hay que coger más tanques Joder, esto es A ver, está hablando en nuestro canal, en el tuyo y en el mío Joder 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 A ver que tal, no se me aticulo Joder Joder Justo delante, caballero. Espégale, espégale. Espégale, espégale. Espégale. Espégale, espégale. Morra. Aquí es la tarjeta de silencio, tío. Como no estás parado en un sitio y tienes que enterar, tío, vas a enterar. Uf, como que bueno. Están jugando con Mercy atacando en lugar de curación. Hay una rueda por ahí. Yo tengo. Yo tengo a Mercy, a hacer presa a los otros. Si, si los otros están con Mercy atacando en lugar de curando. Eh, que se ha quedado bloqueado el muñeco. Tengo que esconder Mercy sin escudo, eh. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay por la espalda. Qué guay por la espalda. Sí. Voy a tener que esconderme atrás, disney escudo. Sí, suelta ahí detrás del... Hostia por detrás. Ahí arriba hay jaleo. Ahí arriba hay jaleo. Voy a esconderme en este lado. talking to the center. Estoy solo. Me han pillado por ahí y por detrás. Lo siento pero... Me está capalizando desde arriba En la plataforma de la izquierda donde está Joder, pero que alguien los mata Ya, ya, pues no es mi trabajo O sea, además ahí es muy fácil matarlos Si están todos juntitos Solo por la escalera y los puedes matar a... O sea, por esta escalera ya he quebrado Hostia, ¿por qué me están matando? La combinación de todo Si, si Si, si, me están esperando un poco Poner bomba en el suelo y la idea es que... Si, por aquí arriba y luego a la izquierda Ahí, y ahí están todos, eh, cuidado Y el otro, este que viene, este que viene Está el mazazo ahí Ahí Joder, iba a tirar el ulti, me mató No me abandones No me abandones Y ahora justo cargo el ulti de ahí No me abandones Guau, pues los hubiese matado a todos Porque tenían ulti ahí y estaban todos juntos Empezamos otra vez La ayuda ya está a ti Si lo que has tenido Tengo el ulti, ese Si te matan te levanto Tengo el ulti, ese Tengo el ulti Están corriendo ese Se los mueve la carga Ya es que estaba ahí una vez corriendo a lo loco Desde arriba Como está la rueda La rueda La rueda Mira que le di justo, eh, tres tiros Pero no fue suficiente Ahí tienes que no entardarle por ahí ¿Pero dónde están los de nuestro equipo? No están nunca, no están nunca Que solo veo calaveras ahí todo el rato ¿Qué cojones hacen? Hostia el dragón Ostia eso es una frase diferente Ah, es porque es una skin diferente Es una frase diferente, oíste El tío de Hanzo ese Tiene un skin que lleva una piel de lobo encima que luego devore a mis enemigos, me de que el dragón devore a mis enemigos. Hostia lo que hay aquí, hostia lo que hay aquí, aquí hay mucha gente. A por mer, sí. Tengo que irme atrás, tengo que irme atrás. Escudo, escudo. La rueda siempre va por mi, ya te lo veo. Necesito curación. Era algo grande de suelo, es algo grande. Vendida. La carga baja, nos lleva a la gloria. Se quedan detrás, nuestro tipo se queda detrás. Tío, los estuneé, matadlos. Joder. Tiene nadie. Así. ¿Quién me necesita? ¡Que el lobo devore a mis enemigos! Joder, pero si es que vengan detrás de mi y les hagan algo. Yo si, si te explicaría. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, bueno, joder, menos mal, que le ha dado por tirar un ulti. Venga, venga. Mierda. Puta me, que no me pierdas. Bueno, hemos llegado. Joder, menos mal. No me interrumpen mi trabajo. Joder, ahí. Cúbreme, cúbreme aquí detrás, cabrón. Que me dejas con rojo. Piu, 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 piu. Joder, macho, si es que no moría el tío. Es lo que hace allí el piu, piu, niña de pistola. Pues es que se cura la hostia, Humboldt. Sí, sí, sí. Aparece el trámite de pegar. He tenido que gastar el ulti. Otra rueda. Otra rueda. Otra rueda. Detrás tenés un asgo, tío. Sí. Medio, medio. Otra rueda, pero no acaban de sacar una. Sí, pero... Atiendas ya atrás. Efectivamente. Joder. Una cosa es que la peña aprende a hacer counter. Arrastrando dinero con... Pero daño de cosas tipo para... De cosas explosivas que hacen daño a varios... Pues... La casa se mueve. Ahora estás a mi cuidado. Me están atacando. La carga se vuelca a su esquema. Ya estás, ¿ví? Tienen un teletransportador. ¿Vos vais a quedar helados? ¿Tienes para resucitar? Sí, sí. Si me resucitas igual llegamos. Me quedo sin movida. Me quedo sin movida. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, vamos. Uf, qué bueno. Joder, macho. Estos tíos, si no llegamos a estar tú y yo... No pasan del primero. Malditos malos. Jugada destacada. Hostia, el lobo. No, es como tiene el esquí. Sí. Entonces tiene una frase distinta. El lobo devore a mis enemigos. Vaya mierda, había jugada. No se quiere matar a más. A ver, los fue matando. Pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces... Si es que con un curador y un tanque A poco que hagan algo los otros Se puede llegar de sobra Es que no hacían nada, se quedaban ahí detrás Es que no sé qué estaba haciendo A mí me daban hostias como en el carnet de entidad Y los otros desde lejos No sé ni cómo hemos entrado hasta el último punto Y ahora está Para defender, a ver Bastión termos Yo creo que voy a empezar con el enalo Nos falta uno ahora Bueno, voy a coger otro enalo Pues voy a coger a Widow La verdad es que el skin El skin de pre-order mola la hostia El de Widow Por cierto El otro brazo de la Wio Que recuerdas que te dijiste Y de hecho se le dio en el juego Tiene un tatuaje con la palabra El derecho O sea, el izquierdo es como si fuese el dibernético Todo el antebrazo Lo cual lo tiene por la espalda O sea, el tatuaje El resto Y el otro brazo no lo debe tener Porque es como un lápiz Tiene todo Ya te definís tu sangre El tío creo que te dice que hiciste el último en coger Cuando realmente eres así Y que te cogiste a Widow Dile que tenías el tolburn Pero lo cogió Agual, que diga lo que quiera 5, 4, 1, 3, 2, 1 Llegan los atacantes ¡Aquí! ¡Aquí! Detened la carga Asesinato doble Ok, ya está Tiene que terí ¡Easy! ¡Aquí! Desde that ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aúdië! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué! ¿Cómo van? Ahora están avanzando. Sí, están avanzando. A ver si me han hecho algo. No, ya nos han sobrepasado. Voy a coger esto. No puedes escapar a mi mirada. Merece la pena luchar por nuestro mundo. La carga... Por fin la carga se me ha dado la vida. Estoy de guardia. Los Ero... ... 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 la la trampa de oso del young rat y el reinhardt que hace la carga se queda enganchado en ella y se la corta así que ahí y ahora me viene a repair, me viene a repair un par de tiritas y como nuevo a ver, me tiro de la rueda aquí no te desharás de mi tan fácilmente tu 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 ¡Suscríbete! No, no, rocketsAlfag-bajas hasta el juego, sobre sufrir al mat Joder...gazó El coche no va a pasar eso, ¿qué haces? Si no de acá estamos Voy a tocarlo Ufff Los héroes nunca han muerto de la vida Se le ha costado toda la vida Puta suerte, Genji los cojones Le cargue a 3 Y los Genji casi me lo cargo A ver si le pego un Ojo a la vez Vuelvo al combate No hay 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 Bueno, a ver si no nos pillan muy descolocados. Un minuto es poco, lo que pasa es que parece que están bien situados. Venga, venga. Creo que va bien. Este tipo de asimilar puede ser. Joder, la 2 a 1 de vida, tío. No me jodas, macho. Uno de los parénticos. Puta merci. Sí. Esa es la última luna que dice Joan. Yo no salí de... No salí, no salí. Excelente. Muy triste. Ya está. A ver, préndeme blanco, blanco, azul. Uh, qué sorpresa. Acidez. Armia. Armia. Un recolor de 3. 2. Viajando a Hanamura. ¡Campana! Símetro. No, estamos atacando primero. Ah. Doble... Doble... Doble mass creep. Sí, que acú... Ah, vale, vale. No sé qué es coger un mass creep. No, no, yo voy con... Treser. 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 Se están enterando de que estoy capturando o que? Yo le he reventado 8 torretas así me tra... a ver que se las curro otra vez Me cago en la puta, me pasé con el telepolo y me caí al vacío Joder, tío. Estaba, tenía 4 tíos ahí, ya no podía hacer nada Pero tío, que tenías a 3 o al telepolo Si, si, tenía a 3, pero Joder, estuve a punto de capturarlo, eh. Solo llegué al primer tercio por la mierda No me derrotarán Están cubriendo el punto, ¿por qué no avanzan los de nuestro equipo? Tiene que ver este desforzador por aquí ¿Está bien? No, tengo un poco Hans Sandler al fondo y esta amiga Que asoma al macho, tiro en la cabeza que estaba así Uno de esos Ah... Debo redimirme Gracias ¿Quién es? ¿Tienes que voy a retirar? Ahora voy a retirar No, él tiene el tanque, la verdad es que el que nos sobra ahora mismo es Widow. Ya, ahí tenemos el tanque. No os preocupéis amigos, soy vuestro. El dragón devore a mis enemigos. ¡Hey! ¡Que te mato! Capturando otra vez. A ver, les he hecho recular, malo será que no vengáis. Joder, es que hay cuatro en el punto, ¿por qué no? He matado a dos. Tres. Para variar. Esto está mejor. No yo he matado. Estoy tomando el objetivo de hacer pedido. Soy un penetratador. Y flecha. Y mientras va, mientras lo escribía, yo destrayéndolo, así que se hagan defendiendo de punta y lo abriendo. ¡Puta mierda! De última te acabo de tirar. Están todos en el punto, joder. ¿Dónde está nuestro equipo? Vale. Bien. ¡El dragón demore a mis enemigos! ¡Joder! Más me puedo dar. No me rindo. Es un día perfecto para desatar el caos. Quedan 10 segundos. El tiempo es hora, colegas. Y nos estamos quedando sin plata. ¡Atacar! Imagínate la palita y nos va a dar la pena. Bien, estoy tomando el punto. Esto sí que es quedarse bien. ¡Puede! ¡Puede! Vamos, no puedo dar. He hecho todo lo que podía. ¡Danda, culo! ¡Danda, culo! ¡Danda, culo! ¡Danda, culo! ¡Danda, culo! ¡Danda, culo! Joder, sí que no sé qué pasaba. Y ahí está el títer. Títer y títer. Última y me voy. Lora. Pues nada, otra caja y me seguiré sin salir nada. Cosa estás loca. Habiendo 12 mapas en español, pero también 3. Joder, siempre jugamos este mapa. Ya te digo. ¡Soy españoles! ¡Gibraltar! ¡Os hará gracioso! ¡Gibraltar no es español, imbécil! Ya nos gustaría. No sé qué voy a pillar. Yo estoy en modo... ...alcólculo. Todo el medio. Jajaja. 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 Este sigue saliendo en frases, sabiduría, Perla, sabiduría común, genial. ¿Dónde estás, señor? Estoy aquí, según salga uno le traigo. Estoy esperando a ver si sale por abajo o por arriba. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Unido va arriba, metiendo tíos a la cabeza. Ya están en la curva, ¿veis? Kenji y Tracy. Se están analizando desde atrás. Joder, me echó el puto mal universo. Cabenazo. Gracias. No, no, no. Ah, no. No, no, no. No, no, no. Ya está. La tarda ha alcanzado la cruz del corazón. Renuncia a tu cuerpo, pero nunca renuncia a tu corazón. ¡Pues, pues, pues! ¿Qué? No le entiendo, tío. Estamos en tercero. Hostia, de verdad que él tengo, con la cadena, siempre le cojo a Lucio y no le da engancho porque le tengo apuntado un poco encima la cabeza. Hostia, apuntado aquí. En general. Tenemos una Mei, todavía no he visto una pared de hielo. No. Yo la ropa, no se me mira. Estoy curado. No. 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 Joder, deja Macri a uno de vida. Puto Sturmba, es que es la hostia. ¿Habría más robo? No existe. Es la hostia, pero que tiene un culo de preso para salir. Tienes que aprender a contrarrestar, o igual, si no haces habilidades que te maten instantánea automáticamente, la idea es contrarrestar. Madre, vas a contrarrestar mis huevos. Joder, ¿dónde está mi equipo, macho? Tengo que ir perseguiéndome a cuatro tíos. Hostia, un muro de hielo acabo de ver. Este se ha llovido. Uno es super útil. Estaba Guido disparando, la iba a matar, y Guido con el muro lleno entre los dos. Solo antes. Franco, tiradora, bajad la cabeza, ahora perderéis. ¡El muro de hielo! ¡Fuera! Mierda, tengo un tibetito. , no va a parar a nadie eso no es fácil pensar como este PÍA si no es tan güey como el gato pero claro el no es que si no pasa nadie no está mirando vueltas eh, has visto, te puse de tanques para que te tirara el rogi y luego el rogi Tío, me he vuelto a pasar lo de Lucio Es que es la hostia Engaña con las... con las rastas No es lo que más se mueve, te disparas ahí a dar pero no agarras tele Oh Ojalá ponemos en el segundo 30 Ahí está Oooo ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otros dos... Lúterness... ¡Puede! ¡No me he rendido! ¡Ahh! ¿Me vamos a meter ahí? ¡Todos, actuarte! ¡El実ado mismo! ¡Losoo! ¡Nosotros, como vengo! ¡No, como vengo! ¡Nosotros, como vengo! ¡No, como vengo! ¡Nosotros, no venga! ¡Bua! Va salvada. Inestremis a 30 centímetros. Jugada destacada. ¿Qué cojones? Sorprende, ¿no? El ultimate muero este. Que es darle y apretar el botón, ¿no? Sí, este ultimate es el de los tontos. Sí, este ultimate es el de los tontos. Sí, este ultimate es el de los tontos. Pues nada, ya hablamos. Vale, ya hablamos. Sí, está bueno. Vamos a ver. Un, tres y uno. Tabla. He ido a coleccionar los que son así de dibujo y si son de... de caricatura de 8 bits a ver ahora chicos, hasta la segunda mañana, seguidme en el canal si queréis de youtube, ahí tenéis un cuadrado de vídeos y os subimos muchísimos más de Google Watch y nos vemos ¡Adiós!